Las declaraciones esas de ayer diciendo que usted no había querido teófilo y esas cosas. Sí, él expuso sus temas, sus argumentos, de todo lo que había sido, de la forma como se lo preguntaron, en el momento en que estaba la gente alrededor, todas las circunstancias que hubo para contestar. ¿Usted se había expresado dispuesto al diálogo? ¿Se esperaba una concertación, reportó alguna promesa de el senador Fuad Charatala? ¿Qué pasó? Hablamos, estuvimos hablando los argumentos, pero la decisión ya estaba tomada. Queríamos hacerlo lo más tranquilo posible en el diálogo, como siempre había sido la comunicación con Don Fuad. Y así lo hice, así lo hicimos. Y el diálogo lo tuvimos y tomé la decisión. Profesor, ¿no sé si usted ha acompañado, profesor, por parte del cuerpo técnico? No sé si usted ha acompañado por parte de la directiva del equipo René Valmiro. Sí, la directiva estuvo respaldándome en todo momento. Siempre creímos que estábamos haciendo lo correcto, que ellos nos respaldaban. Nunca hubo nada en contra nuestro. Y todos habían transcurrido normalmente. Profesor, se me está corriendo, se está corriendo mucho. ¿Escuchas las declaraciones? ¿De inmediato para usted era una decisión tomada o tuvo que pensar mucho? ¿Qué personas han hecho? No, me tomó por sorpresa lo que dije en la mañana, que me tomó por sorpresa porque no esperaba la entrevista, todo lo que se dijo me tomó por sorpresa y me sorprendió. Difícilmente desde todo punto de vista y en la cual no lo esperaba tampoco. Además veníamos de ganar y creíamos que íbamos a llevar una semana tranquila, a acomodar el equipo nuevamente, a seguir trabajando. Y lamentablemente no fue así. O sea, la sensación es que Juan se mantuvo en lo que dijo públicamente, porque si hubo de parte de él algún malentendido, eso se hubiese podido resolver. Pero lo que yo entiendo es que en el diálogo que pudo sostener con él es que él se mantiene en lo que dijo públicamente o estoy equivocado. No, él dio los argumentos del por qué lo dijo, del por qué se dijeron las diferentes respuestas que él dijo y que hubo en ese momento. Y que lamentablemente sucedieron, todo sucedió en la forma en que nadie lo presagiaba y que sucedieron y acarrearon estas circunstancias. Profe, ¿renuncia el equipo porque se sintió un trajado, porque cree que mintieron, cree que dijeron algo que no es? ¿Por qué exactamente renuncia el equipo? ¿Renuncia por dignidad? Sí, profe. Renuncio por todo, porque se cayó todo. Se cayó la comunicación, el respeto, se cayó la dignidad, se cayó todo lo que habíamos se podía conseguir y que teníamos. Porque de ahí en adelante es que si se continúa ya no hay nada de eso. Usted dice que se continúa, ya es muy difícilmente que se pueda recuperar todo. Entonces creo que todo tuvo un final complicado, difícil y que todas las cosas que se podían haber conseguido se quedaron sin ti.